¿Qué es el ejercicio de coordenadas? Me da un plano y tres puntos por coordenadas, de tal manera que debemos contener esos puntos en el plano. El caso es que hay ciertas cifras que desconocemos, representadas con una X. Vamos a añadir estos puntos en el plano, de tal manera que la única premisa que sabemos es que están contenidos en el plano. Vamos a empezar primero con el A. Miran lo que sería el desarrollo a partir de la línea de tierra, valores positivos, hacia la derecha. Y yo sé que tanto A' como A deberían estar contenidos en esta línea. Perpendicular que yo he hecho desde la perpendicular a la línea de tierra. Pues bien, la proyección horizontal es lo que yo no voy a saber. Y la proyección vertical sería 20, valores positivos, 20 hacia arriba. Entonces, simplemente tomar 10, 20 milímetros, este punto correspondería al punto A', de acuerdo, proyección vertical, 20, valores positivos. Y lo que voy a hacer es A' contenerlo en una recta auxiliar, por ejemplo, horizontal o paralelo al plano de proyección horizontal con un V' sobre el plano de proyección, sobre la traza vertical, P' bajo y desde este punto paralela a la traza horizontal, P. De tal manera que donde corte con la alineación perpendicular de la línea de tierra que yo hice a 30 respecto del punto de origen, resulta que en este punto estará la proyección horizontal A. ¿Vale? Solamente hay una posibilidad, aunque ya tengamos una incógnita en la proyección horizontal. Este es el valor en la proyección horizontal A. Vamos al siguiente punto que es B. Yo desconozco el desarrollo que tiene, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda, donde va a estar alineado B' y B, de acuerdo, pero sé que la proyección horizontal tendrá un valor negativo de menos 20. Entonces, sobre una recta perpendicular, que me va a ayudar a llevarme esas medidas, esos valores, menos 20, proyección horizontal, significa que hacia arriba voy a colocar menos 20, de acuerdo, y trazo una recta que sea paralela. De acuerdo, de acuerdo, una recta que sea paralela, que será, pues, muy parecida a la que yo traje desde A' y la que tiene el mismo valor, de acuerdo, a la altura de A'. Pero resulta que esta recta será una recta por diciembre horizontal, por ejemplo, T, y deberá cortar a la traza horizontal P. ¿Dónde? Prolongo P y resulta que T corta en este punto, que será el llamado H. ¿De acuerdo? Resulta que H' estará sobre la propia línea de tierra de mi recta T auxiliar, que va a contener el punto B, y desde H' yo voy a trazar una recta que sea paralela a la traza vertical P'. ¿De acuerdo? No estoy haciendo ni más ni menos que la siguiente recta. En nuestro esquema que tenemos que tener memorizado, la siguiente recta. Esta recta. Recta T' T. Pero T lo tenemos por encima de la línea de tierra, de esta manera. Pues bien, desde H' paralela a la traza vertical P'. Desde H' paralela a la traza vertical P' hasta que corte a una altura que yo tengo aquí como dada. ¿De acuerdo? Que serían 40 valores positivos. Es decir, si yo añado 40 como valores positivos, resulta que desde este punto hago una recta auxiliar cualquiera paralela a la línea de tierra y corta a una distancia de 40, o mejor dicho, a una altura de 40 a esta recta que era la proyección vertical T'. Entonces, este punto pasará a llamarse punto B', ¿de acuerdo? Y el punto B, contenido en la proyección horizontal de la recta auxiliar T, punto B. Aquí tenemos el punto B', B, contenido en el plano P', B, ya que está contenido en esa recta T. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver ahora el punto C. Por último, punto C. Resulta que a partir del punto de origen desarrollo 30 milímetros hacia la izquierda. 10, 20, 30. ¿Vale? 30 milímetros hacia la izquierda. En toda esta recta que yo voy a hacer aquí, deberé desarrollar, deberé dibujar los puntos proyección vertical C', proyección horizontal C. Yo sé que C', o sea, yo sé que la proyección horizontal 50 del punto C será desde... la línea de tierra hacia abajo 50, ¿de acuerdo? Que será algo así, que será algo así, más o menos, en este punto. Este punto será el punto D, C, proyección horizontal. Si aquí tenemos la proyección horizontal C, ¿dónde estará la proyección vertical? Pues el caso es que yo puedo contener el punto C en una recta que sea, por ejemplo, una recta frontal. Es decir, trazo una recta paralela a la línea de tierra hasta que encuentre la traza horizontal. Aquí tenemos el punto H, ¿de acuerdo? Y H' estará aquí arriba, H'. Resulta que a esta recta, que puedo llamarla, por ejemplo, recta R, voy a hacer la proyección vertical de la recta de tal manera que se quede contenido en el plano P. Desde H' paralela a P'. Todo esto será la recta R'. Pues bien, R' deberá cortar a la proyección. R' deberá cortar a esta recta que hice yo en su momento, donde debe estar tanto C como C'. Es decir, una recta que estaba a menos 30 a partir del punto de origen de la línea de tierra. Entonces, yo simplemente sigo esa orientación. Resulta que en la prolongación de esta recta aquí abajo, resulta que tendré yo el punto C'. ¿De acuerdo? C' que está aquí abajo. En el punto de corte de esta recta con esta recta. C' aquí abajo. Y de esa manera, el punto C' C' quedan contenidos en ese plano. ¿De acuerdo? Es un ejercicio un poco complejo, ya que los puntos se encuentran no en el primer diedro, en el primer caso, el punto A está en el primer diedro, sale el ejercicio en consecuencia. Ahora, el punto B está en el segundo diedro y el punto C en el cuarto.